Acá estamos ya, carnalito, ya estamos aquí en la ciudad de Dallas, Texas, para esta entrevista especial para nuestro carnalito Rafa Nopalsi, ex vocalista de Heavy Nopal. Venimos por acá hasta Dallas a verlo, carnalito, bienvenido a esta cápsula de Radio La Blanca, un placer, gracias a la máquina del tiempo, a la máquina del tiempo, dirá Rodrigo González, préstame tu máquina del tiempo. Exacto, carnalito, por fin por ahí nos estuviste mandando algunos videos de tus rolas, todo lo que haces mostrando ese talento tan grande que tienes. Entonces, aquí estén, para ir para Radio La Blanca, la cual por ahí próximamente vamos a procurar hacer ahí una media hora, una hora, ponerla en la programación de Radio La Blanca para poder que la gente escuche tu música. Ok, carnalito, dime, pues la pregunta, la pregunta este, obligada, obligada, Heavy Nopal. ¿Qué pasó con Heavy Nopal? ¿Cuántos años en Heavy Nopal, carnalito? Unos 15, digamos que por ahí del 2008, 2009 al 2013 yo ya, por así que decidí de cambiarme el nombre, porque ya teníamos algunas problemillas por ahí que no vienen al caso a mencionar. Y pues yo seguía adelante en mi camino, ¿no? Ya ves que me puse mi nombre de Nopalcina, de todas maneras en todos lados me dicen culeros. Es lo mismo, ¿no? Como ahí en México, ¿cómo te llamas? Pues de todas maneras me vas a decir, güey. Dime, güey, sí, te onda, güey, sí, así la vida, güey. ¿No? Pero ya, ahora sí que... Roddy, La Blanca, La Blanca. Hay músicos que están contigo un tiempo, hay otros que no. La vida viene y va, pero, pues cuando de veras traes la música en el corazón, pues uno sigue adelante. Ahora sí que como dice mi canal Guadaña, la vida la vivo como venga. Un saludo a David. Un saludo a David Lerma, un saludo grande allá de la banda Busty. De allá de la mismísima Blanca. De la mismísima Blanca, allá de la CPE originario allá de David Lerma. Vamos a iniciar aquí con unos saludos que ya nos están mandando porque, miren, corto, carnal. Órale, me vas a hacer famoso. No se puede hacer ya más famoso aquí este, a ti, carnalito. Saludos para Jeras, para Javier Velázquez, para Fernando Sánchez, Princesa, Elis, Javier Bolaños allá en la CPE, a César Fonseca, Mar Marti, un saludo grande para ti. Máquer Valencia, Martín Vázquez, Raúl López, Ibed Espinosa, Elena Méndez, un saludo grande para Elena Méndez ahí en Tlayacampa, a Arcelia Martínez, Mar Martínez de Antonio, hay un buen de gente, Hernando Soria, María Saavedra, Guadalupe Bonilla, Luis Martínez, Diego Escamilla, mi carnalito Jorge Luis, por cierto, carnalito Jorge Luis, mi hermano, con nada te voy a pagar la hospitalidad que has tenido para conmigo, por ahí me ofreció su casa ahí para quedarnos ahí, ahí nos dormimos anoche ahí. Gracias, carnal, gracias. Gracias, Cintia Martínez, un saludo grande, Ana Cordero, Diego Escamilla, saludos, Yolanda Mejía, un saludo grande para ustedes. Un saludo para todos ustedes, qué bueno que nos están escuchando. Y los que siguen, Charlie Olguín, Santos Esquivel, que ya se está conectando también, Manuel Salgado, un saludo grande. Ahorita seguimos con los saludos, gracias a toda la banda, y al Chazán, que aquí está con nosotros. Acá está mi carnalito el Chazán. Un saludo, cabrones, así que, ahí está la bandota, a corazón a todos estos cabrones. Acá está el Chazán. Carnalito, ¿cómo fue tu paso en Heavy Nopal? ¿Cómo lo puedes considerar tu paso para tu carrera artística? Mira, esa es una historia divertida, porque has de saber, pues yo, hace tiempo... Radio La Blanca. La Blanca. Digamos, cuando yo andaba como que tenía, no sé, entre mis 20, 25 años, por ahí, ¿no? Pues yo ya tocaba en el, ya andaba en el Ocanrol ahí, pero, ¿cómo te diré? Pues en ese tiempo, la única banda, la más famosa que había era el Tri, ¿no? Después del Tri, a mí, pues ahora sí que mis hijos eran como el Géni Nopal, como me planteé un chingo la banda Bostia, en la que tiempo estaba Mara. Yo recuerdo haber visto a Luzville con la alineación original, cuando el Guisa y el Greñas tocaban juntos, y tú sabes, ¿no? El Chito estaba en el bajo, el Alex en la batería. De pronto un día, yo tocaba con una banda de covers, y un día fuimos a parar a tocar ahí en un lugar en la Dorita Insurgentes, que se llamaba La Casa del Canto. No sé si alguna vez lo... No, no lo recuerdo. Ok, pues era todo un antro, ¿ves? So, llegamos ahí, y mira que ahí tocaban ellos los Géni Nopal, y yo ahí tuve la suerte de conocerlos. Entonces, pues nos fuimos haciendo amigos, y de repente, ahora sigue mi carnal Bolillo, saludos para Char y Valerio, mi maestro. De pronto, cuando acabamos de tocar nosotros, y cuando él no llegaba, pues yo le decía a Rodrigo, déjame echarme un palomazo, y ahí me subía yo a echarme dos, tres rolas, ¿no? Hasta que un día, pues el Charly se fue a tocar con... Pues primero anduvo tocando con el Aragán, luego anduvo en Europa con una banda de ska, no recuerdo el nombre, y ahorita andaba tocando con el tri, y pues bueno, de ahí fue que yo entré a tocar con Géni Nopal, so... De ser mis ídolos, pues me convertí en parte de ese grupo, como una cosa de... Dicen aquí en el gabacho, Lucky Strike, ¿no? Un golpe de suerte. So, de ahí, pues a los dos, tres años, de pronto, Rodrigo decide hacer su banda de solista, y pues nos deja, en ese tiempo, Genaro, Juan y yo, y seguimos así un poco adelante, después Genaro se mueve, y me quedo yo cantando, y pues al principio no fue fácil, no creas. Y nunca es fácil, pero cuando uno es aferrado y sabe uno lo que uno quiere, pues pagas el precio de tu osadía, ¿no? En todo momento. Exacto, velos a diez de rafas en Radio La Blanca. Sí, yo, ya de ahí, ya, pues ya de ahí fue otra historia, ¿no? Porque pues yo me quedé ya, digamos que dirigiendo ese barco más de diez años. De hecho, pues ahora sí que ya luego empezamos a venir acá al gabacho, y de pronto, este, pues de pronto ya un día yo me quedé acá. Y Juan se quedó allá y él empezó a hacer su banda. Sí, yo caminó para allá. Ajá, y pues yo ya acá de repente me empezó a como a pelear el nombre, yo dije, ok, yo no tengo por qué pelear un nombre, porque desde mi punto de vista el nombre no hace a un artista, el artista hace un nombre. Eso, como te contaba, pues, yo pues me hice llamarlo para el simple, aunque en todos lados me dicen igual, ¿verdad? Sí, 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 ya quedábamos en eso. Ya también me dijeron que si quiero me estrella en julebola, ya me estrella en, ya sabes, en este, ¿cómo se llaman? Sonse de viola, ¿verdad? ¿Y cómo quieres que le pongamos tu nombre? Como me dicen. Como me dicen. Me dicen culero, pues así ya todo el mundo va a saber. Aquí está la estrella de Rafa, ¿no? Ya los veo allá los cabrones, cuando yo muera todos tomándose fotos con el culero. Ahí. Bueno, así la vida, ¿no? Así, y la vida, la banda sigue adelante, a mí. Bien, ahora sí que recordemos que, de alguna manera, Jaime Ropal, pues, empezó a dar un lugar en la historia de rock and roll con rolas de Rodrigo González. Y, bueno, de alguna manera, Rodrigo González también, pues, nos hizo el favor de, pues, de ayudarnos con su música, pero como que fue una relación binaria, ¿verdad? Porque, pues, cuando él murió, pues, a lo mejor... Rodeo, La Blanca, La Blanca. Quizá hubiera quedado también ahí en el terremoto, ¿no? Por cierto, te quiero decir aquí, en frente de toda la banda, este, te felicito por esa labor que hiciste cuando el terremoto... Ah, muchas gracias, Bruno. Yo estuve allá cuando el 85, en esta ocasión no estuve allá, pero yo estuve allá y yo también recuerdo haber visto muchas cosas que ahorita no te quisiera contar porque siento feo, ¿no? A mí, y todo el proceso así, igual fue, ¿no? Cuando entró la policía, los militares, y todo el pedo de la corrupción que tú lo viviste en carne propia. O sea, a mí, afortunadamente, ahorita sí había redes sociales para poder transmitir cómo se pasan de lanza, ¿no? Y que no quedara en la impunidad como en aquel tiempo, hace, pues, ya 30 años o más, ¿no? Fíjate que... Yo vi muchas cosas que sucedieron y nadie nos quiere creer, pero sucedieron. Ahorita ya lo vieron ustedes otra vez. Exacto. Fíjate, carnal, que yo, ya que tomo caso ese tema, yo le quiero agradecer ahorita a todo el auditorio que nos está haciendo. Pues, sí, agradecimientos a todos los que colaboraron. Por ellos que colaboraron, ellos son los que hicieron posible eso. Sí, y por aquí anda nuestro carnalito Brian Oved, que ellos acá con su porra del Cruz Azul se pusieron a juntar, ahí víveres y todo, para apoyarle, gracias, saludos para ti, Brian Oved, para este... Y vamos a seguir, Armando Arroyo de Bravo, un saludo grande, Rosario Becerra, Carlos de la Cruz, Vicente Martínez, el señor Rayo de Jalisco, que está aquí en Dallas también. Para el grupo Los Nenes y Misaela, ya está Catemaco, Veracruz, un saludo. Yo no soy el de Brujani. Roberto Velázquez, ahí en La Blanca, un saludo grande, Elsa Zamora, Maggie Martínez, Mariana Solís, Ángela Martínez, María Martínez, Nancy Jiménez, Carlos Acevedo, Alex Arco, Pepinillo Reyes, César Vázquez, un saludo grande para ti, carnal. Dre Martínez, carnalito pronto, nos vamos a ver, él también se encuentra aquí en Dallas, Nora Fontes, allá en California, Ana Roquerita, que ya nos está sintonizando, Marcelino Bastida, Aztlán Alba, Sergio Cruz y Juan Pacheco, un saludo grande. Carnal, ¿cómo ves si nos regalas una rola? Con mucho gusto. ¿Cuál quiere la banda? La que tú gustes complacernos, por ahí te, por ahí este, ya vi varios covers que sacaste, así es que ahorita, ahora sí que mira, pues aquí le, te decía que aquí le decimos la máquina del tiempo, porque, pues aquí mira, yo vine a aprender a grabar, ¿no? Aquí esto es lo poco que tengo, pero tú sabes que a veces los mexicanos somos así, pues se tiene poco, pero se hace lo que se puede, entonces este, ¿qué te parece si me prestas tu máquina del tiempo? Préstame tu máquina de tiempo, siempre te veo muy feliz, no seas egoísta, presta el cuento, para así poderlo compartir, préstame tu máquina de tiempo, quiero conocer de eternidad, saludar de manos, a lo nuevo, y rolar por una extraña edad, disparado hacia el cielo, rumbo a Andromedal, caminando por el infinito voy, pastillador, de la guerra y la explotación, de una historia singular de vicio y corrupción, de la guerra y la explotación, de una historia singular de vicio y corrupción, de una historia singular de vicio y corrupción, en tu compañía, de una historia singular de vicio y corrupción, en tu compañía aeronaval, volverte, de una historia singular de vicio y corrupción, de la sanidad austral, de una historia singular de vicio y corrupción, tu maquina de tiempo préstame tu maquina de tiempo excelente, excelente tema, excelente tema para la banda con toda la pandilla seguimos aquí con nuestro carnalito y tocayo Rafa Rafa Nopalsin, ex vocalista de Heavy Nopal aquí seguimos en Dallas, Dallas, Texas y seguimos con los saludos para Lidia Ramírez, José Cruz Jesús Cortés, hasta allá está Indiana, un saludo para ti Luis Alberto Vergara, Mónica Guerrero, Jennifer Ramírez, mi carnalito Ramírez, un saludo para ti Francisco Javier, Carlos de la Cruz, un saludo a los del barrio Heavy Nopal Miguel Cruz, Alondra Nava, Luisa Guerra, Guadalupe Piedras, un saludo grande y Estrella Pants, un saludo grande, acá desde la ciudad de Dallas, Texas aquí desde la máquina del tiempo, aquí estamos ubicados ¿se nace músico o se hace músico? se hace músico, todos nacemos con talento, yo pienso, todos podemos a la hora de que nacemos estamos limpios, estamos fresquecitos, listos para lo que venga pero lo malo, pues bueno, la sociedad ya sabes que nos va echando a perder poco a poco y nos van educando de alguna manera, pero date cuenta, este, yo no veo como que nos programan así como si fuéramos computadoras como que nos ponen un cierto software así en la cabeza por eso les recomiendo, no vean la televisión, pero cada quien vea lo decía hace un rato detrás de cámaras ¿no? por eso se le llama programación programación, porque te van programando tu rutina, te van programando como te comentaba no te pierdas mañana, a esta misma hora en el mismo canal, y mira la gente deja de hacer todo por ir a ver la novela vale, entonces ¿dónde está la libertad? ahora sí que vamos a hacer este comentario es un poco a lo mejor ya estamos conspirando ¿ah? pero a ver todo el mundo quiere ser libre ¿verdad? y cuando tienen tiempo libre ¿qué chingados hacen con su tiempo libre? no saben qué hacer con él entonces ¿para qué quieren tiempo libre? mira yo le decía, no te voy a decir el nombre pero yo le decía a un compita que es súper fanático del fútbol ¿no? de que cuando pierde su equipo hasta llora y aunque su equipo no juegue con el América pero el América tiene la culpa de todo ¿no? si el diablo existe es porque pincha América tiene la culpa a mí yo un día le dije porque luego me manda así bueno yo le voy a los Pumas pero a mí el fútbol no me importa yo le voy a los Pumas porque fui a la universidad mi papá me llevaba a los partidos yo vi a Hugo Sánchez jugando cuando Hugo Sánchez tenía 15 años y ya era un chingón cuando no hacían anuncios de colgate exactamente todavía no ni sabía que iba a ser dentista el cabrón a lo mejor ni se imaginaba que iba a ser tan famoso sí exacto pero era muy bueno ¿no? tenía mucho talento pero también tuvo cómo desarrollarlo ¿verdad? tuvo los medios y todo eso y es el punto donde voy a cerrar la pregunta ¿con dónde empezaste? se puede hacer músico se puede uno hacer lo que tú quieras siempre y cuando sepas a dónde vas ¿quieres tiempo libre? ¿quieres ser libre? ¿qué vas a hacer con tu libertad? también hay gente que nace con los medios para poder hacer lo que quiera habemos gente que nos cuesta tener los medios para poder hacer lo que queramos ¿no? ¿quiénes somos los guerreros? tú dime los que seguimos adelante ¿no? exacto y como te decía hace rato hay veces que el objetivo ya no es los millones de dólares en la cuenta de banco ¿verdad? hay veces que el objetivo es ok cueste lo que cueste estoy haciendo lo que yo quiero exacto porque tú eres así también si hablábamos hace rato ¿a ti cuánto te costó tener toda tu infraestructura para que tú en este momento estés haciendo esto? si para que radio para que esté donde está ahorita ¿no? si yo no también te voy a contar yo sé que ha habido gente en el camino que te han ayudado te han tirado el guante claro porque bueno claro es una sociedad pero te ha costado y generalmente la gente nada más ve el resultado ¿no? a mí por ejemplo cuando pongo mis vídeos en youtube pues me dicen oh bravo el tío está chico ya pero tú sabes cuánto me costó para mí hacer eso casi mi vida porque porque como hablábamos cuando nosotros éramos niños no había ni teléfonos celulares a veces ni nuestros sueños ¿verdad? y y ahorita que hay todo eso yo veo que mucha gente no no lo utiliza como la herramienta que que realmente es ¿no? porque yo a lo mejor pues este tal vez no sea el mejor músico tal vez no soy el mejor rockarrolero ni la mejor persona pero créeme que la música y lo que yo hago lo hago de todo corazón y cuando yo pongo una canción en youtube lo hago con mucho gusto porque detrás de esa canción hay muchas horas de trabajo de trabajo que nadie ve pero yo esa es la forma en la que ahora puedo hacer realidad mis sueños mis sueños guajiros de cuando yo era niño aquí los estoy haciendo así como ahorita que te canté ya ves por qué se llama la máquina de tiempo exacto ya nos podemos ir para atrás ojalá pudiéramos mirar el futuro y saber qué es lo que vamos a hacer de alguna manera sí podemos cuando tú sabes qué es lo que quieres y dices mi objetivo está ahí si lo puedes ver ve por él a lo mejor el camino no es en una línea recta a lo mejor tienes que subir para arriba y bajar para abajo y montaña y todo pero eso es también eso es la vida si la vida fuera fácil todos seríamos chingones exacto y no hay que perder la meta ni nuestros objetivos así yo en lo personal he procurado no no desviar el objetivo principal de Radio La Blanca que algún día ya estoy próximo a decirles porque el objetivo no es que Rafa sea famoso o no el objetivo de Radio La Blanca es otro es otro y lo voy a decir aquí no lo voy a decir aquí el objetivo de Radio La Blanca es que nuestro barrio en La Blanca exista una empresa donde se le de trabajo a los discapacitados de la zona y a personas de la tercera edad porque mucha persona de la tercera edad no alcanzó una pensión dependen de los hijos y luego los hijos no somos tan hijos o nos pasamos de hijos nos venimos a sacar caballo entonces y necesitan mucha ayuda esa es la meta de Radio La Blanca hacer pero lo mejor es que esa microempresa que se piensa hacer ahí el objetivo de Radio La Blanca es llevarle ese trabajo hasta su casa al discapacitado a la persona de la tercera edad para que puedan tener para vivir es la meta de Radio La Blanca la blanca con toda la labor que hiciste en el en el terremoto en los momentos de emergencia yo sé que les hiciste un gran favor les teniste una gran mano a muchos mexicanos a mucha gente y eso habla de una calidad humana que no cualquiera tiene porque a ti te ha costado tu vida llegar a donde estas si, si, si tampoco fue fácil que tu dijeras Radio La Blanca les... quiere que traigan cosas para para llevárselas a otros piensa en esto toda la gente que te llevó esas cosas confiaron en ti exacto y no los defraudamos porque entregamos todo como debías de ser yo te creo que estas diciendo que vas a... y lo vas a lograr lo vas a lograr es que la meta... yo te voy a ayudar yo no sé de que manera pero yo te ayudo cuenta conmigo y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr entre todo el barrio lo vamos a lograr y si logrando es esa empresa se puede expandir para darle al de la colonia de al lado al de la colonia de al lado al trabajo y todo porque todos somos al final de cuentas uno solo ya ves hay cosas que no se hacen por dinero hay cosas que se hacen por amor exactamente y esa es la meta de Radio La Blanca por eso andamos aquí por eso vinimos para expandir más Radio La Blanca para visitarlos y pues ahora sí que nosotros les ofrecemos lo mejor que tenemos aquí mira a lo mejor estamos en la jaula de Oroba pero estamos haciendo también una labor humana nunca nos olvidamos de la raza exacto este... yo pues ahora sí que lo único que puedo hacer de repente es pues hacerles pasar un poquito de buen rato divertirlos con mi guitarra pero es que la música alimenta el alma ya ves que mi trabajo no es tan fácil es que el trabajo de todos el trabajo del barrendero el trabajo del taquero el trabajo del doctor es digno todo es digno tienes que amar lo que haces todo es digno y sin música sin música no se que fuera este mundo sin música ya nos hubiéramos matado no se que fuera este mundo y pues hablando de música vamos con más música sale carnal pues nos echaremos otra de Rodrigo tu sabrás cual carnal yo en lo que piensas cual voy a mandar saludos para Fernando Rodríguez Alfredo López Adela Castro Marta Paricio Albert Sabino un saludo grande para ti Eduardo Cristónomo un saludo grande también hay hasta Indiana Ali González J.R. Rivera José Luis Espino Rodolfo Castro Fer Chisnandis un saludo Reyes Esquivel carnal un saludo grande Luis Otito ahí está Tere Carbente Eveli Espinosa Isela Mendoza Víctor Méndez un saludo Araceli López AVE Fénix un saludo grande para ustedes AVE Fénix aquí está mi tocallito en acción aquí andamos en acción vamos a echarnos una cancioncita pues que será para adelante va esta mirada hoy he llegado a una conclusión la vieja música fue de lo mejor con la de ahora no hay ni comparación a mí me gusta más el rock and roll con Elvis Presley lo empecé a oír con Roquenberry con con Verity con Ricardito y con Chupery también fueron los jefes del buen rock and roll el viejo rock and roll el viejo rock and roll lo llevo dentro de mi corazón lo echo de menos como un día de sol a ese viejo y buen rock and roll te lleves a un disco que yo me prenda nunca consigas podré bailar si quieres un dance pero me gusta más el rock and roll y el viejo rock and roll que llevo dentro de mi corazón mucho al menos como un día de sol es que en esa rolita de repente me acordé porque tu sabes Rodrigo Levario pues fue el iniciador de esta banda entonces esta canción es una canción de ah cabrón ¿cómo se llama? de este cabrón de esta rola de single rock and roll y este es un cover de Lupel de Bronco de Lupel de Bronco de Lupel de Bronco de Lupel de Bronco se llama Bob Seeger Bob Seeger entonces un saludo para mi maestro Rodrigo de varios donde quiera que se encuentre también es del barrio así como de La Blanca y también es una persona de un gran corazón de un gran corazón ya y ahorita nos tenemos otra canción ahorita nos vamos a echar otra rolita para terminar esta capsulita no sin antes mandar saludos para Chano Monreal Marisela Quevedo Aldo Cruz carnalito Aldo gracias Aldo yo de verdad que ahorita voy a aprovechar para la familia Cruz mandarle un abrazo grande por la atención que tuvieron conmigo en la ciudad de Houston me abrieron las puertas de su casa también y por ahí me invitaron a comer me invitaron una chelita me invitaron ahí la hospitalidad de su hogar compartir la mesa con ellos en su casa de verdad que es una bendición grande ahí si te acuerdas porque Alejandro Lora dice que somos la raza más chida de todo el reino animal así es así es entonces y mala raza de la de la mala raza de la blanca saludo para Felipe Hernández allá hasta la blanca allá mi vecino allá Felipe un saludo grande para ti carnal acá seguimos en a las texas acá estamos con mi tocadito Rafa Nopalsin ex vocalista de Gemi Nopal y ahora vocalista de Nopalsin y ahora el vocalista de Nopalsin ahí está carnal como ves el rock urbano como ves el rock urbano ahorita aquí en en la unión americana acá en la unión americana está como muy abandonado cabrón pero pero pues ya tú sabes es que aquí la situación con pues con la raza que somos ilegales se ha puesto un poco difícil ¿verdad? son pero pues sabemos cabrones que no lo vamos a dejar morir y en México pues ya tiene años que no voy para allá pero pues lo que he visto es que pues si hay muchas bandas hay mucho talento pero como que todos ya agarraron de de una fórmula que siguen tocando eso eso nada más ¿me entiendes? ¿crees que falta explotarlo más? ¿crees que el rock urbano todavía tenga auge para explotarlo más? sí pero tienen que escarbarle al talento ¿me entiendes? o sea yo conozco grupos mira por ejemplo hay grupos acá en Estados Unidos que acá les llamamos grupos de garaje tocan bien bonito y graban un disco y creen que porque dos rolas de un disco ya son famosas ellos ya chingaron y no es así men porque en el momento que tú crees que ya chingaste pues ya chingaste pero porque siempre también hay tanta música ven hay tantos grupos que tocan y por ejemplo ojalá que algún día tengas la oportunidad de pararte en Nueva York vas a Manhattan y vas por los bares así y tú ves gente tocando que dices oh shit y eso que tú te creías muy chingón ¿no? que muy chingón voy a ir y los ves tocando no te digo al más ni en los bares en el metro cabrón ahí en los pasillos del metro de Nueva York ves personas tocando el jazz tocando el blues tocando pues en el metro la ciudad de México así te encuentras mucha gente que dices tú me ha tocado ver así gente que digo wow que chingón que estás haciendo este cabrón aquí ya que estás haciendo aquí pues sobreviviendo a veces los músicos somos los músicos somos así ¿ves? para que una agrupación pegue de en México crees que que necesite porque yo a lo mejor voy a decir una tontería yo no yo no reconozco alguna estación Rodi La Blanca La Blanca no sé si exista todavía alguna o si haya existido donde se dedica a puro robo urbano no nada más a eso ha habido programas ha habido programas yo recuerdo un programa que había que no me acuerdo cómo se llamaba el programa pero ahí andaba alguien que le dicen el jinete ¿ya? y creo que había otra por ahí de rock pero fue como de como de internet que se llamaba RIV 101 111 pero el robo urbano robo urbano así que se dedican a transmitir eso la neta no hay programas ¿vea? así como en internet yo tengo por ahí localizadas algunas que se dedican a puro a género del robo urbano nada más este pero al final de cuentas es bueno porque lo de internet el internet es lo de hoy ya pues si pero pero las plataformas por internet están teniendo mucho auge la cosa ahora te voy a decir te voy a decir una cosa muchas veces cuando tú por ejemplo en tu teléfono si tienes una estación de radio ya casi nadie escucha el radio pero ya las estaciones de radio tienen su aplicación entonces ahora yo pienso que por ejemplo en tu caso radio la blanca la tiene buscas y voy a hacer comercial tienes una aplicación para si la descargan de la play store busquen radio la blanca en play store lo descargan y ahí lo pueden este la voy a descargar y esta la hora del rock también ahí esta la hora del rock ahora ahí es donde pensamos en un futuro en llegando a México poner a una media hora de tus rolas también por ahí pues por mi mira con las rolas yo te las he enviado y las que yo te he enviado ahorita te las vas a llevar porque ya tengo muchas tú tócalas men ay men yo yo sé que la música si es negocio pero pues mira ahora sí que pues acá acá en el Gabo de alguna manera se vive ¿verdad? sí pues yo toco por amor al arte porque es lo que más me gusta hacer en la vida y este y lo voy a seguir haciendo es que le hablan a Chazán es que le hablan a Chazán tenemos aquí una llamada a ver Chazán son nada más me están acá a ver nuestro asistente es que la secretaria fue al baño y entonces que te decía men mira vamos a los saludos ok y te voy a decir por aquí están pidiendo el barco azul a ver si te lo sabes pero el barco azul es de Toño Lira sí sí por eso no no me la sé pero ahorita me he hecho una de Toño Lira a ver sale por acá está el pedido voy a mandar los saludos para en vez de aquí mi carnal la va a cantar hay que decir para María del Carmen Bautista un saludo grande un saludo para ella también José Cortés para Montse Aguirre Elena Álvarez un saludo Magdaleno Rodríguez Rafael Álvarez un saludo Chano Monreal saludos a la Banda de la Blanca Karina Ortega Aldo Cruz saludos carnalito y Carlos Salazar es que luego también me voy a tener que salir pues carnal vamos este a a a terminar este esta pequeña entrevista contigo ok eh con otra rolita tuya para mi la verdad fue un placer haber este estado contigo igualmente para mi fue un placer venir a visitarte el día que quieras aquí esta tu casa y mira este humilde pero ya ves que igual allá allá en la Blanca tienes tu casa tienes tu casa eh gracias al Chazán se quieren aventar una rola entre los dos sale con eso terminan aquí que se siente mi Chazán va bueno nos aventamos a ver qué pinche que va a ver a ver si y yo y yo y yo y yo lo yo los voy a dejar con Chazán y con Ralph para que terminen esta cápsula sale siente carnal sale ahí los dejamos y vamos a terminar este programa saludo esto fue Radio La Blanca señores y también un agradecimiento aquí a mi canal Chazán que también le está acá ayudando a mi tocayo Rafa yo sé que también tú eres de La Blanca y de alguna u otra manera si de huevo este cabrón para mi es un gran amigo y este también me ha tendido la mano cuando cuando la vida es difícil y esta canción le gusta mucho y dice hoy es uno de esos días que estoy triste y solo Rodri La Blanca La Blanca y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo otra vez de los nostalgias y alegrías parecen desaparecer como cuando estaba chavo como cuando estaba chavo confundido y olvidado y sin saber qué hacer y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo que estoy triste y solo y no me ha cambiado pero si tú ya sabías que todo nos pasaría yo no entiendo ¿Por qué dejaste tanto tiempo para que ahora salgas? Que ya no me quieres ver Y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo Pero otra vez ¡Dale, Rafa! Pero si tú ya sabías que todo nos pasaría Yo no entiendo por qué dejaste tanto tiempo Para que ahora salgas Que ya no me quieres ver Y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo Otra vez Y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo Otra vez Y hoy es uno de esos días que estoy triste y solo Otra vez, otra vez, otra vez Ahí estuvo el tema con nuestros carnalitos Un saludo para todos ustedes Esto fue Radio La Blanca, señores Aquí con... Y que vive el rock and roll mexicano Yeah Ragnopalsim y Chazanda Rock, los hijos de la chingada Aquí desde Dallas, Texas Nos vemos en la próxima Esto fue Radio La Blanca, señores Aquí con... Y que vive el rock and roll mexicano Yeah Y que vive el windaber Y se veís como divertido, ¿no? De ti, Chazanda Rock, los hijos de la chingada Aquí desde Dallas, Texas No vemos la ba audiencia Gracias.